Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Z Y de hoy les traigo filtraciones chicos de Reddit Esta información está circulando y muchos creen que es cierta Y les voy a leer básicamente lo que dice aquí Dice que un vendedor muy respetable de United Kingdom Subió la información de cartas individuales Me parece que una página de ventas tipo Ebay Y la cuestión es que después de un tiempo Digamos de que sus artículos Él lo cerró o lo cerraron Porque quizás se adelantó chicos A vender las cartas cuando todavía obviamente faltan Unas semanitas, unos días Para la llegada oficial de los Megateams Chicos, es la información de los Megateams Te creo que no lo menciono antes, demonios Y bueno, vamos a echarle un vistazo A este humo Porque todavía es humo, no está confirmado Pero yo creo que es casi, yo creo que es cierto Aquí está la lista Hay huecos en este Excel La persona que lo hizo se tomó la molestia a su montón Así que si es un troleo El trabajazo que se tomó en hacer todo este Excel Entonces, en la parte izquierda En la primera columna chicos Son las cartas confirmadas Y cuando ven que el slot está vacío En el número Porque la expansión tiene como 200 y pico cartas Me refiero a las Megalatas En la derecha son los huecos que podrían ser Y a qué se refiere con cartas que podrían ser Pues entre un número y otro De las que están confirmadas Según el vendedor confiable Lo que se filtró Pues estas son las que podrían llenar este espacio Ya que todo va en orden Primero están las reimpresiones De Ignister a Saul Luego viene Eternity Code Luego Raid 2 Dueles Y luego viene Phantom Ray Y unas más que son sorpresotas Pero quizás lo más remarcable Desde ya se lo voy diciendo Es que supuestamente que viene el reprimente Crossout Designator Cartas remarcables chicos De Ignister a Saul Picari y Dojo y Chichi Las secretas Ignister es un buen deca día de hoy Rose confirmada también Luego acá tenemos Ailando chicos El campo se juega a 3 ¿Qué más podrías pedir en tu megalata? Luego En las cartas que no están confirmadas Es Lighting Store Luego vamos a ver chicos Con imágenes Para que sea más fácil de visualizar Ya porque acá Hay mucha información Y quizás ni siquiera lo entiendas bien Luego No están confirmadas White Bear Red Bear O sea los Planner Patrol El barquito Me parece que es el Exit del Muer No están confirmados Pero yo creo que sí van a estar Los Planner Patrol también Luego ya bien Vamos a Eternity Code Acá está confirmado Veo Gearsus Me puede pasar alguna carta remarcable Porque acá los nombres No están muy completos Ghost Mourner Una de las Ghost Sisters El Archosaur El Dinosaurito Buen Arlo El Axe Scott chicos No está confirmado Si el Axe Scott No está confirmado Podría ser Yo creo que sí Porque si ven las otras opciones Como que Oye el más llamativo es Axe Scott ¿Por qué Axe Scott No vende reprint Y las megalatas Tiene que venir Y acá me parece también Que Chamber Diría que Chamber Es una de las que No viene en las megalatas Ni en las que podría O sea De plano Su slot está vacío Luego tenemos El Grave Dipper Trap Hall La cual es un buen reprint Y luego pasamos ya A Rise of the Duelist Aquí tenemos chicos Reprint de los Gaias Pero sobre todo De las cartas de Iglesia Esta Iglesia Teo Adiflor Delis Maximus Nix Albas También están los Infernobles Ya que hay Infernobles Así que esos reprint Están buen Ardos El Chaos Ruler Nadir La magia Que también es buena Triple Tactics Confirmado según esto Droplet Está en las que Podrían ser Yo creo que Si es muy posible A pesar de que Ya tiene confirmado Su reprint También para el Prueblo De los Legends Yo creo que Un reprint más aquí No le cae mal Custamos los dedos Siempre es bueno Luego también tenemos Chicos Algunos reprints Adicionales Lo otro bien Ok Tenemos más reprint Esto es Shadow Shimmies La trampa La que es buena También Hay Dragon Pritch Otra trampa buena Y hasta aquí Ya luego Comenzamos con Phantom Rage Esto un poco desordenado Eso Pero vamos un poco rápido El Phantom Night Storm Scales Muchas otras cartas Por ahí Que las pueden ver Algunas de estos Los nombres están simplificados Vamos a ver si encontramos Algo bueno por aquí Zeus Que ya estaba confirmado De esta ferrillita Shurei Chicos El Link El Pollo El Boss Buster De los Trilgates También se ha confirmado aquí Eso es bueno Está el Dogmataz Por ahí Revol Ahí pueden leer Ustedes ya Chicos Con calma Todos los posibles Huecos de cartas Que podrían venir ahí Pero más o menos Estoy leyendo rápidamente Lo más rebalcable Y ya luego De las expansiones Que ya sabíamos Que va de reprint También supuestamente Viene reprint Genesis Impact Para que veas Chicos Aquí supuestamente Viene reprint Genesis Impact Pero también Estaba saltando Lo de Secret Slayers Por ejemplo Viene supuestamente Seeker Researcher Y muchas otras cartas De esa expansión Anticipators Ahí vienen Y aquí En los Genesis Impact Dicen que Podrían ser Dicen los Magistus Light Wims Ricas Etc Etc Aquí si hay Como que un vacío Pero nos están diciendo Que va a venir Cartas de Genesis Impact Y además Eso también vienen Por ejemplo De Shadow Apocalone Cartas de la estructura De los Shadow Por ahí veo A Uria Jamón Rabiel Que son las bestias sagradas También se han colado Luego también viene Esto Las cartas que sabíamos La piedra del Blue Ice De True Light Y la carta de Darmagisha Magician Salvation Princess Darned Y finalmente Crossout Designator Yo sé que Ha sido una Mucha información Bombarde Información por sus cerebros Pero ahora si Vamos a ver Las expansiones Vamos a mover un poco La Patagita Porque como que Está un poco chueca Porque se puede ver Mucho mejor Ahí está Ahí está Ahí está Ya De las que pueden ver Acá chicos Por ejemplo Una de más Inicio de Sable Light Store No está confirmada Esto Ahí Mr. Island Confirmada Rose confirmada Picari Los palos de reportor Todavía no están confirmadas Así sí confirmado Este es uno de los más relevantes Para que le puedan Visualizar mejor Ya Aquí en Eternity Code Chicos Access Code No está confirmado Chambers No viene de cajón Acá no hay ni siquiera opción A que podría No viene de cajón El Archosabro Está confirmado Yus confirmado La Loli confirmada El Grey Deer confirmado Y eso es lo más relevante Obviamente En la lista puede ver Más las cositas En caso estén buscando Otras cartas de la expansión En Rise of the Duelist El Droplet No está confirmado Triple Tactics Sí Nadir Cervant Sí Chaos Ruler Sí Alba Sí O sea que hay un montón De cartas muy buenas De a Flor de Lys Eclesia Hay esto Dragon Bridge Shadow Shemies Muchas cartas buenas De aquí Obviamente A Zeus Que ya está confirmado Con anterioridad El Phantom Knight Orgel Que también Algún momento se hypeó El Shurray Que también es una carta buena Para el Tribal Gate Y unas que otras cartas más Luego Las sorpretas chicos Secret Slayer No sé cómo se coló O sea Yo no lo sé La cuestión Es de que se coló Anticipators Y También A King Y sin par Chicos Dice que pueden Venir cartas Evil Twins Por ahí también Nos decía En fin Todo lo que Ver Ballistas Ahí está Y algunas otras cartas Medias random Lo más importante Es el Crossout Designator Chicos ¿Cuál es el problema Con Crossout Designator? El problema Con Crossout Designator Chicos Es que Ponen el nombre Crossout Designators Pero ese no es el nombre oficial O sea Muchos piensan Que esto es un fake Muy grande Y podría serlo Porque el nombre Para TSG Probablemente cambie Y Crossout Designator Es un nombre temporal Así como Hemos tenido muchos nombres Temporales Como el caso De las Sky Skyker Que les decíamos Brandish No sé si recordará Algo así Entonces Hay mucha Poca fe En esta lista Hay mucho Scepticismo Porque Probablemente Podría ser falso Pero yo creo que Si es la verdadera Muy cercana A la verdadera Y con algo más informado Se los estaré comentando Si les gustó el video Comenten Si les gusta el video Si les gusta el video Compartan un like Se piden su venceto Bye Bye